Buenos días con todos, mi nombre es William Arteaga, soy el jefe del departamento de agronegocios de PROM Perú, la agencia de promoción para las exportaciones y turismo de Perú. Complementando la presentación de nuestro concesero comercial, Carlos Flores, vamos a hacer algunas precisiones desde los análisis y perspectivas que tenemos nosotros en PROM Perú. Bueno, como ha dicho Carlos, Rusia es el mayor país, tiene una extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados, es la séptima economía del mundo, es el noveno mercado de consumidores más grande del planeta, 146 millones, y en el 2012 Rusia se adhiere a la OMC, lo cual reduce las barreras comerciales para bienes y servicios que ingresen al país. La infraestructura de transporte tiene una red de carreteras bastante importante, 933 mil kilómetros, de los cuales 755 mil están pavimentados, inclusive 30 mil kilómetros de autopistas. Rusia cuenta con un sistema ferroviario bastante importante y extendido, 87 mil kilómetros, e incluso el famoso tren transiberiano de 9 mil kilómetros de longitud. El más importante conecta Rusia con las provincias de oriente, desde Moscú hasta la parte pegada con Chile. Algunos indicadores que ya los dijo nuestro consejero Carlos, están el crecimiento del PBI, pese a la situación económica mundial que es cerca o lejos. El panorama del crecimiento de la economía de Rusia es importante y se prevé un 3% de crecimiento para el presente año, pese a la situación internacional. El PBI per cápita también en promedio están por encima de los 15 mil dólares per cápita, con la precisión, como decía nuestro agregado, de que hay una concentración de millonarios, o sea, este 15 mil dólares per cápita en promedio, en 140 y tantos millones de población, hay un sector alto, un nicho alto que tiene muchos mayores ingresos debido a la distribución de los ingresos. Esto supone también que hay un nicho de buenos y consumidores de altos ingresos. La tasa de inflación es 5.7 proyectada y el desempleo es 5.7. Si entramos al tema de los alimentos como tal, vemos que el Perú en el último año hemos exportado algo más de cerca de 4 mil millones de dólares, de los cuales en los alimentos agrícolas tradicionales hemos exportado 780 millones de dólares, principalmente con café. de los cuales tenemos el panorama de que el 60% se va a Europa, 25% se va a Estados Unidos y apenas el 1% de los agroalimentos exportados por Perú, el 1% se va a Rusia. Esto dice que tenemos todavía nosotros mucho que desarrollar y lo vamos a ver más adelante. Sudamérica el 8%, Oceanía el 1%. Cuando vamos a los no tradicionales, que son las frutas, hortalizas, algunos granos, menestas, etc., mejoramos un poco, 36% Europa, 34% Estados Unidos, 5% Caribe, Sudamérica, vecinos, valor agregado, 16%. Sin embargo, en Rusia tenemos apenas un 2%. Asia tiene un 7%, China y Japón fundamentalmente, pero Rusia tiene solamente un 2%. Esto de alguna manera nos da una idea del potencial que tenemos aún por crecer en lo que es agroalimentos de exportación. Y si analizamos el mercado de agroalimentos más importante, más dinámico y la presencia que ha ganado en Rusia, tenemos a las uvas frescas, que ha sido sumamente dinámico, importante el crecimiento de las uvas, 42 millones, café 7 millones, granadas frescas, impresionante por el hábito de consumo que tienen las granadas, 5 millones de granadas frescas a Rusia, castañas 2 millones, mandarinas 2 millones, y en los últimos años hay un importante aporte de la quinoa, hay quinoa, 600 mil dólares, pequeño todavía, pero ya hay presencia de la quinoa en el mercado ruso. En el sector pesca, que lo va a tocar mi colega Carlos Arca, tenemos este panorama, él lo va a especificar, potas, langostinos y merluza y los millones. Ok, vamos a analizar la perspectiva de lo que demanda Rusia en alimentos. Rusia en el año 2013 importó en alimentos 17 mil 156 millones de dólares, de los cuales los tomates frescos refrigerados fueron principalmente de Turquía, España, China y Países Bajos. Llegar con tomate fresco desde el Perú a Rusia, no digo que es imposible, pero capaz no somos tan competitivos por la logística. En lo que son plátanos frescos, Ecuador es el líder, casi mil millones, sin embargo nosotros tenemos ahí una ventaja comparativa y competitiva que somos líderes en exportación de bananos orgánicos. Entonces, si analizamos de que hay una población de altos ingresos, sofisticada en el consumo, creo que podríamos explorar el banano orgánico en Rusia. Las mandarinas también hemos explorado con Carlos Flores, que hay unas ventanas de contrastación aparentes para colocar nuestros cítricos en Rusia. Lo lidera hoy día Marruecos, Turquía y China. Sin embargo, creemos que tenemos opción en algún tipo de mandarinas principalmente. Manzanas frescas, no somos competitivos en manzanas, no hemos desarrollado aún. Sin embargo, es importante ver que Turquía, Chile, Italia, perdón, en Polonia, Moldovia y China, no, ni siquiera Chile llega con sus manzanas a Rusia. En uvas sí, como decía Carlos, el Perú ya comienza a figurar como un abastecedor estratégico para Rusia, principalmente por la ventana de contestación, la ventana de oportunidad que sale en nuestra uva. Bueno, somos competitivos en precio y sobre todo somos competitivos en calidad y en oportunidad. En las naranjas frescas, no somos muy competitivos, Egipto, Sudáfrica, Turquía y en los pimientos, Israel y Países Bajos. Podríamos explorar en lo que es procesado, como es el planteamiento que ahorita les comento. Lo que tiene de potencial el Perú, como les decía, las importaciones rusas fueron 17 mil millones y de esos 17 mil millones, 37% los rusos importaron frutas, 17% hortalizas, 17% pescado, 9% hortalizas preparadas, 4% preparaciones de pescado, 8% cacao y 8% café. Los principales proveedores globales de alimentos en estos rubros fueron Turquía, China, Noruega, Ecuador, Polonia y España. La Unión Europea concentra el 25% de las importaciones rusas de alimentos, y Estados Unidos el 2%. Estados Unidos no tiene una presencia importante en este mercado en lo que es alimento. Como potencial, Rusia representa apenas el 2.7% de las exportaciones de alimentos de la Unión Europea y 1% por Estados Unidos. Perú ocupa, y este dato es importante, el puesto 39º, con un medio por ciento de participación. Si el Perú duplicara, si el Perú triplicara o si el Perú cuadriplicara las exportaciones al mercado ruso, apenas estaríamos en 2% del potencial de mercado. De allí, mirar el mercado ruso en una estrategia de diversificación de mercados es muy importante para nuestro sector. El mercado potencial, entonces, supera los 2.100 millones y el aprovechamiento del 1%, 21 millones se incrementaría el 27% de exportaciones de alimentos a Rusia. Ok, no hay que, o sea, esto hay que mirarlo, digamos, de una manera importante, porque hasta hace unos años el Perú no era un jugador importante en el mercado de las frutas frescas en Asia. Recién en los últimos años hemos tenido una presencia importante en la China, no en Corea. El día, hace dos días, tres días, ha terminado la feria Asia Fruit Logística, donde hay muchos países del Asia que han llegado a comprar. Como dijo nuestro consejero, este domingo empieza World Food Moscú, que es también una feria que va a estar presente, los principales exportadores de frutas frescas y hortalizas del Perú en el mercado ruso. El mercado potencial que tiene el Perú, las frutas con potencial, como les decía, Perú es líder en banano orgánico, tenemos algo de potencial, también algo en palta, mango, mandarina, arándanos, fresa congelada y algo de piña. No, el arancel para la fresa es 10% y 5% para el resto de productos con potencial. Los principales proveedores, ¿con quién vamos a competir en el mercado ruso? Con Ecuador en banano, con la diferencia que nuestro banano es orgánico, podemos tener, copar parte de ese mercado potencial, el mercado ruso. Costa Rica, 79% de piña, aún no hemos desarrollado piña, tenemos un proyecto de apoyo a nivel regional como PROM Perú en Selva Central, estamos desarrollando con nuestra oficina que tenemos en Junín, algo de piña, ojalá que podamos exportar algo de ahí. Israel, 62% de palta, el Perú es importante en la palta, es el tercero o cuarto exportador de palta a nivel mundial, hemos crecido exponencialmente en los últimos años, digo tercero o cuarto si es que consideramos a Holanda como un exportador, pese a que es un reexportador. China, 55% en fresas, habría que ver, nosotros estamos creciendo, fresa sobre todo congelada. Brasil, 52% en mango, mango es una opción sumamente importante para el Perú, le sigue los pasos a Brasil y el Perú, podemos mirar, estamos colocando mango en Rusia. Turquía, 37% en uva, como les dije, el Perú está en una posición internacional de tener uva de excelente calidad a un precio de mercado, pero sobre todo en una ventana de oportunidad que pocos pueden salir en ese momento y que los rusos nos vienen comprando. Competimos, Marruecos domina el mercado con el 26% de la participación, Perú es competitivo en mandarina, es un tema de llegar a identificar los canales de comercialización, el acceso sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Los arándanos, también sabemos de que el arándano en el Perú ha crecido y sigue creciendo y las perspectivas de crecimiento en arándano peruano son sumamente importantes, por lo que consideramos que tenemos un potencial en arándano. Perú es el tercer proveedor de palta, lo que les comentaba, y de mango también. Chile es el segundo proveedor de arándanos, pero el crecimiento potencial, competitivo, que viene desarrollando el arándano de Perú, hace prever que muy pronto, capaz en el próximo año, estemos ya realizando los primeros envíos de arándanos al mercado ruso. En lo que es, seguimos con el mercado potencial de hortalizas frescas, productos con potencial dentro de los análisis que hemos hecho en el área de inteligencia de PROM Perú, pero es competitivo en cebolla amarilla. En frijoles hay que identificar las variedades y mezcla de hortalizas. Cebolla amarilla dentro de las cebollas es un specialty, ellos consumen más cebolla roja, y hay que distinguir los dos tipos de hortalizas, las hortalizas finas, caras, fuera de estación, que el Perú es competitivo, esparra o pimientos, alcachofa, cebollas amarillas, y las hortalizas más comunes, la cebolla común, el apio, la zanahoria, que no somos competitivos. Nosotros llegamos con hortalizas finas, fuera de estación, formas de presentación, hemos desarrollado los frescos, hemos desarrollado congelados y también las conservas. El Perú es competitivo en conservas, pero sobre todo de conservas finas, fuera de estación. Ok, arancel 15%, principales proveedores, Holanda, un gran reexportador, Polonia, muy cerca, y Etiopía, también muy cerca con los frijoles. Tenemos que analizar el mercado de los frijoles. Productos con potencial, hortalizas preparadas, hortalizas y legumbres sin vinagre, jugo de frutas y vegetales, frutas al natural, aceituna y tomate. En lo que son frutas al natural, lo hemos dicho, y jugo de frutas, básicamente el Perú es bastante importante en lo que es jugo concentrado de mango y maracuyá, en volumen. Recuerden que este es un país que recién vamos a llegar, recién estamos penetrando y necesitamos llegar con volumen. Todavía no hemos identificado tanto el mercado como para llegar con frutas demasiado exóticas, con camu camu, con el golden berry, todavía no conocemos el mercado, no podemos arriesgarnos a pensar en ese mercado. Pensemos en lo que ya tenemos consolidado, pensemos en el mango, que tenemos una buena oferta, en maracuyá, que son las grandes posiciones que tiene el Perú en los jugos concentrados de frutas. España concentra el 88% de las aceitunas, y aquí hay un tema para la aceituna peruana, Europa y el mundo es dominado por la aceituna europea, por España principalmente, presentaciones italianas y las griegas. El Perú tiene un gran mercado, en Brasil, el segundo mercado es Estados Unidos, tenemos que seguir analizando las diferentes opciones de presentación de aceituna. Tenemos una oportunidad, hoy día hay una restricción aparente hacia el mercado europeo de alimentos, creo que hay una gran oportunidad de aprovechar la coyuntura para decir, oye, tenemos opción de aceituna, es interesante, yo lo puedo abastecer. Ucrania, hortalizas y vinagre, Polonia, jugos de fruta, Perú es competitivo en mango y maracuyá, lo que les comentaba. Café, cacao y especias, productos con potencial, cacao, manteca, café y jengibre, arancel 5%, abastecedores, costa de marfil y gana, manteca de cacao, Malasia, Holanda, reexportador, polvo de cacao, Alemania, reexportador, el café proviene de Vietnam, Brasil, Indonesia, China provee el 91% del kion, del jengibre y 32% de pimientos. Aquí dos cosas, café y cacao, el diseño de la estrategia que tenemos como café hoy día es café fino de aroma, de origen, microlotes, nanolotes, cacao, chocolate, pastas, cacao de origen fino. Ok, nos comenta nuestro consejero, hay nichos de mercado, hay grandes ingresos, hay sectores de la población en Rusia que pagan muy bien por los alimentos. Opción, cacao, cacao de aroma, cacao de origen, chocolates finos. Jengibre, nosotros tenemos un gran potencial también en lo que es el kion orgánico, no el jengibre de China, no el jengibre, no el kion, digamos, convencional. Tenemos potencial en lo que es el kion orgánico, hay una gran demanda mundial de kion orgánico, Rusia es un gran mercado, si hay un nicho de mercado que paga muy buenos precios por calidad, y aquí quiero compartir finalmente una agenda al mercado ruso que es similar para el mercado de los pescados y algunos puntos de reflexión. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, consolidar lo que tenemos. Ya les manifestaba que tenemos algo de banano, granada, mandarinas, uvas, hay que consolidar lo que tenemos, hay que seguir avanzando con esto, estamos yendo a la feria este fin de semana. Acercamiento con la entidad sanitaria, ya tenemos acercamiento, nuestro consejero nos ha permitido un acceso rápido, más adelante hay una presentación de Senasa y de Sanipe, que hay ya algunos avances, esto ya tenemos instituciones de índole sanitario que han tomado contacto directo con las instituciones sanitarias de Rusia. Eso es importante, estratégico para el avance en el desarrollo del comercio. Identificación de nuevos canales de distribución. Nuestras hortalizas, nuestras frutas frescas han entrado tradicionalmente por Amsterdam, por Rotterdam, por Holanda, y se han distribuido por Europa. Y nuestras hortalizas procesadas han entrado básicamente por España. Y con marca blanca han entrado e inundado Europa desde el occidente hacia el oriente. Creo que hay una oportunidad en este momento de redescubrir, descubrir, averiguar, analizar y conocer los canales de distribución desde San Petersburgo hacia el centro de Rusia. Este es uno de los temas de una agenda pendiente, propuesta, que es importante discutirla. Nosotros vamos a interesarnos y a profundizar este tema. Otro tema es interesarnos en la logística de exportación a Rusia. ¿Cuánto duran los barcos, los envíos, dónde descargan? De aquí, en la siguiente exposición, mi colega Carol Flores va a hacer detalles de esta exposición sobre la logística. Y también el tema del acceso, Claudia Solano va a ser también de PromPerú. Todo el equipo de PromPerú va a hacer esta presentación, tanto del acceso como del tema logístico. Participación en ferias y eventos de promoción comercial en Rusia es sumamente necesaria. Nosotros estamos yendo en los siguientes días a esta feria World Food Moscow a exponer lo mejor de nuestra oferta de frutas y hortalizas. Hay un gran esfuerzo de los empresarios líderes de agroexportación que están participando ya en tercer año, Ana María, cuarto año. Ok, exactamente. Segundo año, de manera conjunta, hay unos tres o cuatro años, empezamos con un pequeño stand. Este año vamos con, Víctor, 200. 200 metros de stand en World Food Moscow. Creo que va a ser el punto focal para un desarrollo de una estrategia comercial. 204. Ok, entonces también es importante preparar una agenda, de promoción internacional, ruedas, misiones, de manera concertada con el sector privado. Vamos a preparar una serie de eventos. Hay también una llamada, en estos días los exportadores de pisco nos han llamado, quieren concertar ya citas para tratar de vender. Vamos a ver qué podemos vender con el pisco. Hay esta agenda, hay otras ferias, ingredientes para productos naturales. World Food Moscow, la que estamos yendo, la Prodexpo, que hemos sido alimentos procesados, marca blanca, Interfood. Estamos recién preparando una agenda de promoción sólida en el mercado ruso. Bueno, esto es la sinopsis del trabajo conjunto que hemos hecho en la oficina con el área de inteligencia y el área del departamento de agronegocios y la cual queríamos transmitir para empezar la promoción en el mercado ruso. Muchas gracias.